Hola, buenas tardes todo mundo. Espero que se encuentren todos muy muy bien. Les invito a que se suscriban a mi canal. El nombre es Ponle el sabor a la vida. Hoy vamos a preparar un caldo de res porque aquí está haciendo frío. Todavía el día de hoy cayó un poco de nieve. Los ingredientes son verdura, verdura de la que tú tengas en tu casa, no te preocupes, de que no tengas toda, en la vida hay que ser flexibles. Un trozo de cebolla, aproximadamente la mitad de una cebolla pequeña. Cuatro dientes de ajo. Media taza de garbanzo. Cilantro seco, yo tengo cilantro seco, tú puedes conseguirlo fresco, me parece mejor. Y herbabuena, o lo que viene siendo menta, si tú la consigues fresca, excelente. Sal al gusto, dos litros de agua. Y por otro lado yo aquí tengo en mi olla aproximadamente dos libras de carne, un kilo de carne lavada. En dos litros de agua, la voy a poner a hervir. La voy a poner a hervir 10 minutos a fuego alto, temperatura alta, con una tapa. También, al mismo tiempo y en otra olla, yo en este caso voy a usar mi olla express, voy a poner a calentar dos litros de agua. Mientras mi carne va a hervir aquí en 10 minutos, es decir, en las dos partes voy a tener agua. Pero aquí tengo solo agua y aquí el agua con la carne. Pasaron los 10 minutos. Observa el interior de la olla. Si observas esto que se queda aquí pegado como nata, que suelta la carne. Precisamente por eso primero la hiervo. Lo siguiente que hago es sacar la pura carne. Todavía está cruda, o sea, nada más la dejé hervir 10 minutos para que sacara este hervor. Digamos que como que lavar la carne a más conciencia. Y la introduzco en el agua que puse en mi olla express a calentar. Al mismo tiempo, voy a colocar dentro de lo que va a ser mi caldo de res, lo que se tarda más tiempo para cocerse, como son los garbanzos. Los elotes. Las especias, los ajos. La cebolla. El cilantro, que yo lo tengo seco, deshidratado. Si tú lo consigues fresco, sería mejor. Aproximadamente media cucharada. Media cucharada también de hierbabuena. O lo que le dicen menta. Quizás a ti no te agrade algunas de estas hierbas. Si no te agradan, no te preocupes, no se las pongas. Cocina a tu manera y también te va a quedar muy rico. Lo vamos a dejar cocinar. Aproximadamente. Y bueno, yo si uso en la olla express aproximadamente una hora sobre la estufa. Si tú usas una olla regular, una olla como esta. Seguramente si quieres que la carne quede muy suavecita, pues por lo menos tendrás que dejarla cocinar hora y media. A temperatura media, como aquí lo voy a hacer. En hora y media, regresamos y te muestro el cocimiento de la carne. Pero mientras, voy a poner a cocinar mis verduras. Pero las voy a poner a cocinar, a cocinar al vapor. Por varios aspectos. Primero, yo al mismo tiempo que voy a preparar mi verdura al vapor, voy a aprovechar para cocinar unas papas. Porque también voy a hacer posteriormente unas tortas de papa. Bueno, voy a introducir en mi olla, mi artefacto con el que voy a separar, distanciar del piso de la olla para que no se queme la verdura. Voy a colocar dos tazas de agua y te quiero comentar algo en este aspecto. Bueno, te lo comento porque conozco una amiga que me dice, oye, pero mis tazas están muy grandes. Bueno, pues la medida regular considerada como una taza son ocho onzas, que viene siendo como un vaso pequeño de café. Bueno, mediano, digamos. Aquí son 16 onzas, lo que equivale a dos tazas de agua. Mira, al mismo tiempo aquí dice, 16 onzas, dos tazas. Y en mililitros, equivale a poco menos de medio litro. Es decir, cada taza aproximadamente son 225 mililitros. Bueno, no te quiero confundir. Aquí son dos tazas de agua. Si me preguntas, ¿qué tamaño de la taza? Pues la taza pequeña. No el carro en el que te sirves el café y el ponche, ¿verdad? Bueno, mira, ya coloqué aquí las dos tazas de agua. Enciendo el fuego a temperatura menos que media. Yo lo tengo aquí en el nivel 4, que es este, digamos 3 cuartos. Rebasa la temperatura baja, poco más alta antes de llegar a media. Primero que nada voy a colocar las papas al fondo. Con todo y cáscara. A mí me gusta conservarlas con todo y cáscara. Y en este aspecto, pues las papas que voy a hacer para el caldo, sí las voy a partir a la mitad. Parto las papas a la mitad. Mis papas que van a hacer para comer con mi caldo. Bueno, voy a hacer 4 papas partidas a la mitad. Las demás las voy a dejar enteras porque posteriormente voy a preparar unas tortas de papa. Asunto siguiente. Yo tenía ejotes, green beans, congelados. No he podido hacer compras ahorita de vegetales frescos. Así que yo tenía los congelados y pues como te comentaba, en la vida hay que ser flexibles y hay que agarrar lo que tengamos. Si tú tienes verdura congelada, también puedes usarla. Después voy a colocar las zanahorias encima. Estoy colocando en orden de la verdura que necesita estar más cerca hacia la temperatura. La que se cuece más rápido la voy a colocar hasta arriba. Como es el caso de estas colecitas de Bruselas. Yo no conseguí repollo, no conseguí col, col regular. En mi congelador encontré estas colecitas de Bruselas. Y son las que voy a poner a hervir, a cocinar al vapor. Y finalmente voy a colocar las calabazas. Mi calabaza la corté en 8 trozos. Tú las puedes hacer en julianas, en rebanadas, como tú gustes. Lo voy a tapar mi olla. Y voy a dejar que a esta temperatura se cueza por 10 minutos. Pasaron 10 minutos. Previzo el cocimiento de mis verduras. Las colas de Bruselas ya están cocidas. Pero mis zanahorias, mis papas aún siguen duras. Y entonces me di cuenta que como estoy cocinando mayor cantidad de lo que usualmente preparo. Por la razón de que por ejemplo puse más papas de lo que hubiera usado para el puro caldo. Voy a dejar cocinando por el vapor 10 minutos más. Yo retiré las coles de Bruselas, las coles pizas, los repollitos. Las coles de Bruselas las retiré porque ya están muy pobrecitas, se cojieron. Y si las dejas, las sigo dejando más tiempo junto con las demás verduras. Que van a desbarazar, por eso las retiré desde ahorita. Sigo dejando que se cuezan mis verduras. Faltan 5 minutos. Por fin, mi verdura ya está bien cocida. Ya quedó al dente, a como a mí me gusta. Es decir, a la justa manera de al diente. Y voy a apagar el fuego. Le dejo todavía tapada mi olla. Mientras pasan los 30 minutos que voy a dejar todavía cocinar mi caldo con mi carne de res. Pasaron 30 minutos, voy a apagar el fuego. Voy a dejar un par de minutos a que salga el vapor para poder retirar la válvula de mi olla express. Para poderle poner sal al caldo con la carne. Se tapé mi olla y agrego una cucharada de sal. Y vuelvo a dejar que hierva 5 minutos para que se entregue el sabor de la sal nada más. Bueno, por fin ya está listo nuestro caldo y nuestras verduras al vapor. Por ventajas de que cuestas por separado tus verduras y sobre todo al vapor. Porque conserva su sabor, sus propiedades, más que si las hierves. Ahora, por lo que yo no pongo la verdura a cocer en el caldo, es porque no me agrada. Que si pongo todas las verduras, se desbarata la calabaza y la zanahoria. Por eso es que prefiero cocerlas por separado. Bueno, voy a elegir las verduras que a mí me agradan. Bueno, generalmente a mí me gusta de todo. Es que voy a poner papa, calabaza, zanahoria. Las colecitas de Bruselas, las coles de Bruselas. Que bueno, les comenté que no tengo repollo. No tengo repollo regular. Y pues me encontré estas en el congelador. Y pues para el hambre me sirven muy bien. Aquí están ya mis garbanzos en el caldo. Ve nomás, ve nomás. A mí lo que más se me antoja ahorita es el caldo con verduras. No creas que tanto la carne, sino las verduras. Bueno, se me está haciendo agua a la boca. Verdaderamente se me hace agua a la boca. Y a esto le voy a agregar mi elote. A mí me encanta servir más caldo que carne. Y además me gusta mucho la cebolla. A mí me fascina la cebolla fresca. Por lo que yo voy a poner una cucharada súper rebozada. Solicitas lo guardo para que me alcance para otro plato. Otros platos. Y mi limón. Y bueno, pues ahora sí ya está listo. Con tu permiso. Nos vemos pronto. Cuídate mucho.